¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Bandolero7.0 Bandolero Wizard Y bienvenidos a Hogwarts Legacy Continuamos aquí Ya tengo el juego pasado Vamos a poner platino, de acuerdo Tenemos un talentito por aquí Vamos a dárnoslo A ver los hechizos y la sala de los menesteres Ya nos queda poco para completarlo Queda solo este Bueno, es de la invisibilidad No es que me haga mucha falta El hechizo Vamos a ver Impacto del descendo, que tampoco lo utilizo mucho Y el glacio Pues venga, el glacio, sí Ahí está, ¿vale? Talentito más Ok, quedarían 7, 8 8, 9 Y 5, 14 14 talentos más Madre mía, pues sí que tenemos que subir niveles Bueno Vamos a ver Que estamos aquí en una cámara del tesoro Ok Tengo que averiguar esto Me supongo que habrá que tirar Ok Este por aquí He abierto algo De momento no De Este no Algo tiene que haber por ahí Más Que no veo Aparte de estos dos no hay nada más Como entramos aquí Mi gozo en un pozo Vamos a ver Ok Ok A ver Como ve esto, tío Estoy más Liado En la pata de un camello Ahí se oye El piquito Ok Ok Feliz día de la mujer Para todas De acuerdo 8 de marzo Bueno, vamos a ver Esto pues yo Esto no se me abre He abierto uno A ver Tendría que ir a otra Para adentro O más para afuera No Ese ya está, tío A ver Por aquí otro Que no me cuadra este No Hace algo Pero no lo veo Bueno En un momento dado Paso de la Cámara esta Ya lo averiguaré A ver Se oyen por ahí Picoteando y tal Pero que raro oye Que no vea Bueno Probamos otro lado Aquí Miramos ahí Mapilla La veamos aquí Pendiente Estoy en todo el sur Del mapa Bueno Todo el sur Todo el sur Teníamos una guarida De grafón Ya cogí uno ayer Vale Pero lo demás Está todo Y celesto A ver Aquí tenemos Un par de allá Aquí es la del castillo Va Para allá 500 metros A ver Nada Ni caso Donde abajo Ni cero A ver si lo encontramos Esta es por aquí Aquí A ver Vamos a entrar Voy a ver Si se hace de día O algo También Podemos hacer Que pase el día Y la noche Esto es estupendo Bueno Ya veis Que no cambia mucho Pero bueno Vamos Aquí Que encontramos Vale Otro tirando Esto Vale Vamos entrando Sangre sucia Una nota aquí De Este que está aquí tirado La máscara de manicomio Ya la tenía Tengo ahí Por ahí Una monedita Da muy poca monedita Pero bueno A ver la otra Cámara del tesoro De acuerdo Vamos a buscarla Puf Se hace Otra vez de noche Tío Bueno La puedo marcar A 26 metros Dice que está Está aquí al lado Ve Hay algunas Más facilitas Que otras Las cámaras del tesoro La de antes No hemos podido entrar No sé por qué Pero bueno Ahí vamos Vale Habrá que encenderlos Todos Digo yo No sé por ahí Y este por aquí Se ha abierto algo No veo nada Aquí el cofre Se ha revelado Muy bien Bufanda plateada Bueno pues este ya está también Ahí nos dejamos ahí Algún bo O algo Algún bo Digo Alguna arañita O algo Eso por si fallamos Creo Pues nada Nos vamos A ver ¿Qué es eso azul Que hay por ahí A maldición Que te voy a echar ya A ver Ahora lo azul Eso está por ahí Abajo No sé qué Pero como Entra La otra La otra entrada Vale Vale Ok Genial De lo demás Tengo bastante Ok Bueno Vamos a por alguna más Vale Aquí tenemos también Magia antigua y todo Que hay que hacerlo Ok Vamos Este mismo A ver Está todo guapo A ver En el jueguito Venga A ver si podemos Entrar Llevo los huevitos Y los jugos Y a ver aquí Venga hombre A ver aquí Qué puzzle tenemos Si este Me acuerdo que lo hice Pero ahora Creo que tenemos Que tenemos que subirlo Por ahí Vale Eso había que encenderlo También A ver Si puedo Desde aquí O algo No De momento No No me deja Con fringo Es que no entra Ahora Bueno No sé Vamos a ver Este No No Sube A poner Levioso De momento No A ver Pues entonces Un poquito De asio Y Wingardio Ahí Ahora sí A ver si lo encuentro Tenemos que ponerlo bien Se ha quedado Se ha quedado callado No hombre No te ha quedado encajado Ahí 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 Venga Venga Colócate Colócate Dos Allá Al otro lado Al otro lado Sube Ahí Mi madre Ahí Ahí Lo tenemos Bien Uf Me ha costado Vale Y yo aquí intentando Meterle fuego al cofre Capa curtida Vale Nada Pues este ya lo hemos terminado Ok Marcamos otro Aquí mismo A ver A 119 metros Pues ahí vamos No puedo la Escoba Ahora Ahora sí se ve de día Vale Ahí con el amanecer Y todo Cuidado con los malotes Estos Criaturilla insolente Ya te la ha ganado Ya te la ha ganado Mi oculto Mira como están Están ahí buscándome A ver Los granujillas Ahora a ver Quién es el granujilla Vale A ver quién es Toma Tres en uno Ahí No queremos furtivo Vale Y parece que no hay nada Esto ya lo había yo limpiado Aquí Me quito esto Cogemos Un poquito de crisopo Y vamos A ver aquí ¿Qué tenemos? Vamos a ver A ver cómo abrimos esto ¿Alojomora? O así Ve Quieto 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 Eh Lo tenemos Va Ahí, ahí Joder Me está costando Me está costando Ahí lo tenemos Lo tenemos Uf Difícil Venga Una vez que tengo por aquí Una bolsita de oro Podría encender la antorcha o No, parece que no Lumos Bueno Nosotros lo nuestro Aquí Pues es que es profunda la cámara esta Vale El arquito este A ver si aparece Ahí está Ve Antes había bifocales de plata Esos los tengo ya A ver si me dan Equipación nueva o algo Bueno Aquí no tenemos nada más Vámonos 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 Ahí estamos Buscando la salida Bastante profunda Por cierto Ve Aquí estamos ya De nuevo Más cositas por aquí A ver Mapita De momento estamos en misiones La he hecho Toda Casi toda Bueno A ver Tenemos bastante Páginas y todo Vale A ver si Estas dos cámaras El poblado Este campamento De bandido mediano Vamos a por el campamento Ya del tirón Ok Eliminamos ya Los bandidos Y ya cogemos Nuestras cositas De allí cerquita Venga A ver A qué distancia está Allí Allí tenemos El campamento Vale Y por ahí Están las cámaras Del secreto Y todo Del tesoro Venga A ver esto Se van despistadillos Para allá Ahora, ahora El bandolero La que le va a dar Vale Cuidado Que no nos detecten Vamos bandolero Vamos, vamos A por aquellos tres Ya, ya Chiribitas te van a hacer a ti Jejeje Toma A los tres Mira, búscame Que me voy por aquí Ocultándome Jejeje Y otro buscando por allí Este lo liquido Vale Que para eso tengo El ataque sigiloso ¿Este me va a descubrir? No Mira, pues está liquidado Vale Podría haber hecho Lo del glacio Y todo eso Pero bueno A ver dónde está El cofrecillo Por ahí Vamos a buscarlo Por aquí Por las tiendas De campaña Tengo uno por aquí Y el otro Por aquí Ensoldecer Uno Muy bien Pues este ya lo tendríamos Vamos por la página A ver Que la tenemos por aquí Muy cerquita Debería de estar por aquí Así Está sonando Tiene que estar por aquí Aquí, aquí, aquí la tenemos Lista A ver Veneno de acromántula La toxina extremadamente valiosa A la par que venenosa Que segrega las pinzas De las carnívoras acromántulas Por razones obvias Es mucho más fácil Recolectar El veneno de una araña muerta Que de una viva Muy bien 15, 16 Me queda una paginilla ¡Eh! Las Las mariposillas Están ahí abajo Vamos por ellas Jejeje Cuidado bandolero Jejeje Voltereta Esto lo Lo rompo No, que haremos barricadas A ver Que suenan Aquí están Vamos a perseguirlas A ver dónde nos llevan Vale Hay que seguirla Las maripositas Secretitos varios ¿Vale? Que nos va a llevar un cofrecillo Aquí Vale Ahí está El cofre, ¿no? Ya me lo he llevado Vamos por los huevos de los guinders Tengo que revelarlo Y Cuido yo Que no me entero de nada Sí, lo he abierto ya ¿Vale? Ya ha desaparecido Y ya pues nada Una cosa azul No sé qué A ver Voy a ver Mapita No sé qué le he hecho a eso azul Que marca En el mapa Vamos a echar un vistazo A ver Está por aquí abajo A ver ¿Esto lo tenemos o no lo tenemos? Parece a mí que no Ok Ah, mira Podemos sumergirnos ahí A ver No sé si tengo que darle primero ahí al Al levioso este ¿O qué? A ver ¿No sube? No, de momento no ¿Eh? Refleja pero no hace nada Bueno Nos sumergimos A ver ¿Qué encontramos? Bueno Bueno, hechicero extravagante Muy bien Muy bien ¿Y lo otro qué hago? A ver Solo veo eso y Y poco más Ok ¿Y ahora qué? ¿Lo tendré que llevar a algún lado o no? ¿O no? ¿Qué hacemos, crees? Ya está No puedo subir a la balsa Ni nada No sé ¿Para qué será esto? Si rompo La tabla A ver No creo Pero bueno Ah, pues sí Vale Y ya baja A su sitio ¿O qué? Pues no tengo ni idea Chavales ¿Qué le tengo que hacer ahora? Vale Ahora no baja Ahora sí Lo mismo me tengo que subirlo alto A ver Vamos bandolero Sube de Sube de No Tiene que bajar Y ahora No No me deja Una pena Le pongo debajo No Estoy intentando subirme lo alto Pero no Vale No sé qué hay que hacer Con el cubito mágico Ok 90 hincha, vale ¿Qué le tengo que hacer ahora? Amén. 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 No tengo ni idea, tío. En el agua no podemos echar, hacer hechizos. Bueno, algo será. Lo voy a bichear un poquito en el mapa para tenerlo ahí pendiente. Pero claro, es que no sale. No sale nada. Aquí. Bueno, podemos marcar otro o qué. Luego hay otro campamento. Todo esto hay que limpiarlo, ¿vale? Agua herida y todo. Voy. Bueno, pues me voy de aquí, a ver. No sé. Vale, la otra cámara está aquí cerquita. O sea, que bien. Ah, que estoy yo. Es para cogerlo. Ok. A ver, aquí, ¿qué hacemos? ¡Ay! Que hay que traerlo para acá. Creo, ¿eh? Sí, sí. Tiene toda la pinta. Claro. ¡No! ¡Ah, no! ¿Se me ha abierto o qué? No se abre. A ver, a ver. Esto está bien, pero... Tengo que ver a ver si me lo abre o qué. No hay nada más, ¿no? Arriba. Están los malotes esos. Y ahí, ahí, lo que sea también. A ver, podemos echar un vistacillo. Esta está más complicada. Vale, estas cámaras. Yo creo que hay que traerlo para acá, ¿eh? Voy a echar un vistazo ahí en mi cubeto. Hombre. Ven para acá, amigo. Vale. A ver si lo podemos atraer, porque esto no... Ven para acá. Claro, hombre. Vente para acá. Es que me creía que estaba ahí el tema, pero no. Vale. Ya lo hemos descubierto. Estupendo. Venga, venga. Ventete ahí. Ok. Ahí. Se abrirá, ¿no? ¿O qué pasa? No se abre. Ahora sí. Venga, para adentro. Lo hemos conseguido. A ver. Ahora te diré yo a ti. Bueno, bueno. Aquí el temita este. Vale, hay que darle a eso. A ver. A este uno. A este otro. A este otro. Y ese otro. Lo tenemos. A ver. A ver. Que no veo nada. Aquí está. Vale. Antejos bifocales azules. Pues lo tenemos también. Así que maravilloso. Me ha costado un poco, pero lo tenemos. Están muy chulas las cuevitas estas. Venga, vámonos. Pruebas superadas. A ver si... Puedo darle a esto de aquí arriba. Ok. Sacamos la escobita. Y vamos eliminando de aquí. El enemigo. A ver. Ay. Toma esa. Cuidado que me lanza el perro. Cuidado. Que no veo con la vegetación. Perrito. Aquí. Toma, perrito. Estupendo. No sé si esto lo hice ya. Sí, esto lo hice ya. Una prueba del fénix de esta. De Merlin. Vale. Más cositas. Vale. Vamos a ver. Aquí tenemos otro campamento. Vale. Bandidos pequeños. Ajá. ¿Qué más tenemos por aquí? Aguope. Cámara del tesoro. Bueno, habíamos dejado aquí un par de ellas, vale. Aquí el horto de la colina esta. A ver si... Podemos ir para allá. Vale. Ven. Este como ya lo hemos limpiado antes. Vale. Vale. No del todo. Por lo que veo. Ok. Bueno. Hay que ir un troll, parece. A ver dónde está la cámara. Aquí. Vale. Algunas están abiertas. Así que mejor. Ahora iremos por el troll o lo que sea. Un momentito. por lo que voto quieren. El tmás. Si te m audience. No me veían unos de ellos. No nos tempos. Fijo. Lué. Sequela сл� Marina. No me te vemos. Ok. Hay que ir buenas. Te teste. P dotar. Gracias. 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 Pues seguimos. Disculpad. Cosita de directito. A ver. Que tenemos por aquí. Por el troll vamos a ir, ¿no? Ahora hay que coger el cofre. Bufanda ancha de raya diplomática, blanca y negra. Madre mía, que nombre más largo. Para una bufanda que no me voy a poner. Creo que ya pasó el invierno aquí en Hogwarts. Ya no hay nieve. Ya estaremos en primavera. No me puedo poner algún trajecillo más auténtico. Tengo hasta traje de baño y todo. Un traje primaveral. Ok. Un momentito. Y probamos aquí el equipo. Ok. A ver. Un gorrito y eso que me han dado. Pero bueno, esto no... Vale. Un gorro de hechicero y tal. Sube nada de defensa y me baja mucho ataque, así que no. Hasta que no llegamos al 40 no me cambio ya más de equipo. Vale. Tengo este gorro de renacimiento legendario, que va muy bien. Contra duendes y tal. Vale. A ver. Este también aquí. Accesorio aquí, la gafita y tal. Ok. No me pone nada. Me quedo con los mismos. Te bajo dragontinos de oro legendario. Son los que tengo de nivel 34. Pero bueno. Ahí van. Bueno. Llego aquí en capa y túnica. Aquí algunos que tenemos ahí bloqueados porque son de nivel 39. Que no me los voy a poner. Vale. A no ser que este sea mejor, legendario. Voy con todo legendario. A ver. Atuendo. Bueno. Me falta lo de la bufandita. Aquí. La plateada y la otra. Y aquí. A ver. Las colecciones estas que tenemos. Esta me la puse ya, vale. El explorador de las Islas. Primero de la clase. Mira, esta es primaveral, eh. Este está muy bien. Ahí con su Versailles ahí de pico. Ok. El de haz de varitas cruzadas. Conjunto de tenderos. El de capitán de Quidi. Mira, esto lo podríamos poner. No me lo he puesto. Nunca. El de Quidi. Puede estar bien. A ver. Aquí. A ver. Algo de Quidi. ¿Tenemos o no? Creo que sí, pero bueno. No, no. Ya la vamos a liar. Si me pongo la capita así, como me pongo la túnica, ya no. Vale. Tiene la legendaria. El catador de animales. Vale. Es que las túnicas no me gustan, vale. El chaquetón de tenderos. Está guay. Una túnica de tentácula venenosa. Que la he conseguido también. Hay un montón, vale. Abrigo largo. Este le pega para el gorrito, pero no. Vale. Hay tipo pirata. Jeje. La armadura de caballero. El chaquetón de ladrón. Historiador auténtico. No. Esta es la de Merlin. Capa de Merlin. Esta me la puse ya un montón de tiempo porque estaba muy chula. Vale. El primero de la clase. El color de fan de la casa. El Hufflepuff era, ¿no? Sí. Mira. La de Gala. Túnica de Gala. De Howard. La del protector de piel de dragón. Este está muy guapo. Está muy chulo ese abrigo. La del profesor de encantamiento. Y la capa erodiana. Esta es la última que he conseguido, vale. Vale. Me he dejado esa capita. Está guay. Y luego ya veis. Hay un montón de túnicas más y tal. Aquí. No sé si habrá alguna de Cuidi o algo. Capa crepuscular. El crepúsculo. Otra capa. Capa lea limable. No, hombre. No me tanga. Es una capa. Esta sí. La capa crepuscular. Sí. Vale. Túnica astral. Abrigo largo. De las casas. Túnica de jardinero. Hay un montón, vale. A ver. Está bien, ¿no? Está bien. No sé si le pega mucho o no. A ver del Cuidi. Pero bueno. Esta no era más tanga olla. Capa crepuscular. Túnica del alba. Qué bonita. La del alba. Vale. Túnica de rombo. Que no quiero túnica. Capa de las casas geométricas. Es una túnica, tío. Hice capa. No entiendo. Ahí. Al final me pondré esta. La crepuscular, ¿vale? Que no nos vamos a liar. Nada de bufandas ni nada. Me la he puesto. Ah, tengo un colgante. Es verdad. Venía. Yo por ahí he puesto equipado en un colgantillo. Este. Collar de piedra. Vale. Tenemos este. La mano. Y ya está. Ahí mejor. Sin nada. Vale. Sin bufandas. Y sin nada. Me gusta así. Por la cabeza. A ver. Qué tal. Por la cabeza. Vale. Máscara de calabaza de Halloween. No. Vamos a buscarle una de Cuidi. No. A ver. Casco de capitán de Cuidi. Este es el de capitán de Cuidi. Vale. Es muy feo. Pero bueno. Vale. Y para. Para el Cuidi. Supongo. El gorro de Herodiana. También está guapo este. El de la capita y el gorro de Herodiana. Parece de Robin Hood. Con la plumita. Pero está chulo también. Lo he conseguido hace poco. Pero bueno. Yo creo que ese no. El de. El del Cuidi. No. No sé si tengo alguno más de Cuidi. Seguramente alguno habrá. Pero. Vale. Vamos así más o menos. Míralo. A ver si. Echamos unas partidillas ahí al Cuidi. Jeje. Está prohibido. Tiene prohibido el profesor Blas este. Tarea de. Vale. Vamos a buscar unos que nos gusten. Agendario. El bólogo de piel de dragón. Guante de calavera de los Wenders. A ver. No hay ninguno de. De Cuidi. Busca tesoro. Profesor. Tiene que haber. Guante de follonero. Ucha el follonero. Jeje. Están recortados ahí. Se parecen de pobres. Un mitón esto. Guantes. Guantes. Marfilaños de factura. Elfica. Hay un montón. Bueno. Bueno. Que me estoy aquí. Esplayando. Pero bien. A de Cuidi. Míralo. Aquí los tenemos ya. Grises. Vale. Invencibles. Son molas. Los de color ocre. También. Pegan ahí con el simbolito ese. Está guapo. No. Escalata. Vale. Borgoña. Y esos ya son del bosque. Me ha gustado esto. Vale. Muy bien. ¿Qué os parece? Ok. Seguimos ahí. A ver. El humo ya lo puedo quitar. A ver la. Camarita del tesoro esta. Que está por aquí abajo. Ok. Rebelde. Ahí tenemos un montón de sapitos. Podemos ir por ellos. A ver. A ver. Estos son chungos eh. Cuidado. Que me ve. Y me detecta. Cuidado. Ja ja ja. Cuidado loco. Ahora vamos a por. La todavía ahí. Mosqueadillo. A ver si se le quita lo de la interrogación. Bueno. ¿Qué me he metido aquí? Me van a ver. En el agua. Ay mira. Otra de estas. Otro secretito. A ver a ver. ¿Dónde me ha llevado tío? Ay la leche. Ja ja ja. Aquí mitad del lago. Bueno. Ahora volvemos a la cámara. Que no sé cuál será. Creo que es esta. Vale. ¿Dónde estábamos? Supongo. No tengo ni idea. Vale. A ver. ¿Por qué me ha traído aquí? Me sale otro circulito de eso. Azul. Como antes. Intentando detectar cosillas. Que no sé por qué me ha traído aquí. Allí que hay tío. Ah lo. Lo guapo era esto. Eso no me interesa. Vale. Ah los sapos. Son sapos. Vale. No quiero sapos. Ok. Pues no sé. Porque me ha traído aquí. La verdad. Ja ja ja. No tengo ni idea. Yo me voy a sumerzo otra vez. Cámara de hop. Sí me había parecido ver algo. Bueno. La cámara del tesoro está. Sube. Vale. Vale. Vamos por ello. Me van a ver. Ya me han visto. Bueno, caray que rano. No, toma. Bueno, bueno, bueno. Bueno, es que son chubos, ¿eh? Se hacen aquí Ok, bueno, bueno, bueno ¡Esto es de rollo! ¡Ay, ay, que me comen! Madre mía de pociones Me voy a tener que tomar Ese tal de lío ¡Que viene, que viene! ¡Ay, el de la lengua! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Y ahí se me ha pillado! ¡Cuidado! ¡Viene el otro! ¡No vas con la lengua tan larga esa que tiene! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me pilla! ¡Está, tío, que no lo veo! ¡Me va a comer! A ver si le hago el... ¡Toma! Ese te ha molado, ¿eh? ¡Toma ahí! ¡Ay, aquí viene! ¡Toma, bombarda! No le estaba jugando con ellos Ok A ver, por lo menos La lengua esta Que me la lleve Ok Ah, está bien La batallita Y no era Donde yo había marcado A ver No era Mira, me ha que he vuelto Vale Ponemos unos ópalos Por aquí Y a ver cómo Ahí Abrimos esto Déjame Déjame pasar, hombre Vale Entramos por aquí Y a por el cofre Ve Borro de hechicero extravagante ¡Mueve! A ver si salgo de aquí De la cueva Listo ¡Rebelo! Bueno ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quién vuela por ahí, tío? A los pajarillos No pasa De estos tenemos un montón A ver El troll Ahí hay un troll Que tengo por ahí La cámara del tesoro A ver El troll este Que Que está por aquí A ver si podemos aterrizar Por aquí Aterrizar Que me va a liquidar Que me va a detectar el troll Ven Vamos a por él Toma Le hago de todo ¿Hay más? A ver si va a poner más Sí Yo creo que hay más, eh A ver Me apaga Sí, sí, sí Hay dos, tío ¡Ay, que viene el otro! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi madre! ¡Ay, ay, ay! Voy a marcar este A ver Y le voy a hacer la maña antigua Vale Cuidado, cuidado ¡Ay, ay, ay! A por el otro ¡Viene! ¡Ay, ni con fringos ni nada! Cuidado, cuidado A ver A ver ¿Es duro o qué, tío? Tengo mucha Vale ¿Le ha dado el otro o qué? ¡Ay, que me pega! ¡Uf! ¡Uf! Cuidado que viene el otro Venga, este ya va a caer, ¿vale? Venga, uno ha caído Y toma, Pedrolo ¡Y viene! ¡Uf! ¡Cómo lo he esquivado! Venga Ahí Estupendo ¡Qué nombre! Vale Un otro letto Dame ahí Turbante Y que veamos un poco Pues La verdad que se ve menos que Vale A ver Tenemos aquí Bueno, podemos hacer que pase el tiempo también Ok Esperamos aquí Muy bien A ver Me imagino que el cubito ese lo tendré que traer para acá Bueno, al menos se ve esto un poquito mejor que antes, ¿vale? Venga, vamos por el cubito Aquí Ahora que no están los troll Ven A ver Que le hago este Vale Vente para acá Veinte para acá Mi arma Ahí estamos ¿Y ahora qué? No se ha abierto Espérate que le tengo que echar el Glacius Un momentito, chavales Vale Te queda el último toque ¡Vale! Vale Y ahora sí, ¿vale? Ya si no Abre aquí la puertecita Estupendamente De acuerdo Hola, ¿qué tal? Ve Otra de esta Tres de arriba Y el otro de abajo Vale Uno Dos Tres Y cuatro Vale Los tenemos Cogemos Cogemos el cofrecito Un momento de que ahora no he identificado Tenemos que ir a la sala de los manastares De acuerdo en lo que podamos A identificar todo esto Bueno, ya no tenemos nada de mano A veces hay Cofrecillos y tal Venga, vámonos Vamos, bandolero Perfecto A ver ¿Qué más te dan por ahí? Varida troll Que ya la hemos Liquidado Este no lo hemos hecho ¿Vale? Está cerquita Bueno A ver Para allá Lo que iba Bueno Está petadillo Esto Venga Aterriza Aterriza, hombre Venga Rebelio Rebelio Ya lo dice más Tranquilo Vamos, para allá Y si no descubren Pues nada ¿Vale? Vale También caen muy mal Todos los magos furtivos Esto Cuidado que no nos descubran A ver Ahí ¿Qué me descubre este tío? Aquí Listo Vamos, vamos Soy súper rápido Vamos, vamos Ya que estamos A ver Son muy chungos también A ver Un ejecutor de eso Vamos, vamos, vamos Ay, que me pilla Casi, casi me pilla Ha estado a punto A puntito De caramelo Toma ahí Eh, para tu casa Bueno, plantita Y rollo A ver Ya nos podemos quitar eso Está ahí el pico, ¿no? Trabajando solo Muy guay Era aquí el pico Ahí como curra Nos desonaditamos ahí Para los silvival Tío Que pique solo, hombre El pico Un poco de magia antigua de esta No vendríamos bien Para el Seven Day Y todo eso huevito Pues nada Alguno palo y tal Por aquí Un poco más Así que Vamos a ver aquí El cofrecillo Del campamento A ver Cada uno entra por Otra vez se me ha hecho de noche Control 2 De acuerdo Y ya tenemos el El campamento liquidado Mire la gallinita La podemos hacer que Que levite Si le doy, claro Mira Mira, mira como levita La gallinita Mira, mira como corre Que está loco, bandolero Un poquito de manadita Y Creo que ya está, ¿no? Y ya algo Y ya algo Pero que no puedo Agarrar Eso precioso Está oculto O lo que sé Pero ahí Brilla algo Sin duda Levado de eso Bueno No me importa Llevo torta Ok Poner esta Vale Vamos limpiando Bastante bien A ver Allí hay más peñitas A ver Murió He lanzado una de estas Sin querer Me cachi No lo puedo traer para acá Qué guay Cómo lo he traído para acá El lobillo A ver Ese le ha cargado La tentácula venenosa Venga Ponete para acá el lobillo Toma Vale Ahí caen los pelajes Ve Más gallinitas Y un par de bolsitas de oro Que no es lo que queremos Pero ya que estamos aquí Pues no le vamos a decir que no Vale Yo creo que ya Aquí necesitamos más misiones Y más cositas Vale Esto ya lo hemos hecho Vale Aquí también Todo esto La escoba También lo hice La carrera de escoba Aquí tenemos Escondido De la enrieta Me queda Hay un cofre Que no sé Por qué no lo coí El cofre ese Aquí A ver Algo que no interese Verdaderamente Esto ya lo hemos hecho También Creo Focos de Maya Antigua Y Y la prueba de Merlin Esta Bueno Podríamos ir a por la prueba Ok ¿Te ha hecho el campamento? No sé Este ya lo ha hecho Está muy chulo Quedan algo de globos A ver si los detecto Los globos Por algún lado Pero no tengo ni idea De dónde andará A ver Que aquí Un cofrecillo Por ahí Lo de la magia Antigua Enemigo Ahora que lo pienso A ver Para ver Se lo dice a sus propios Compinchas A ver Si podemos entrar por aquí Por algún lado No sé por dónde se entra A ver aquí Vamos Bandolero Acabo con ello Acabo con ello Ay mi madre Que me he detectado Ay, ay, ay Me pillaron Pero bien ¡Ostria! Doble cao Ay, ay, ay Otra vez Ojo con esto Vale No Cuidado, cuidado Cuidado No Bueno, le he dado ese También No te expulses Tanto tú Hombre Venga Lo tenemos ¿Vale? A ver Ahora Por parte La Las cosillas Que tenemos por aquí Ven Aquí Primero La malva dulce Para la prueba de Merlin Ahí está Vale Tiene que ser eso de allí Uno, dos Vale Lo mismo puede ser De la maíz antigua Creo que no A ver Aquí Lo tenemos Uno Dos Y a ver Aquí tenemos Dos más A ver amigo Bombarda Listo Y el otro Creo que es ese, ¿no? Lo tenemos Creo que ya están todos No No Falta alguno más Vamos a descubrirlo Allí Lo Localice Toma ahí Claro que sí, hombre La máquina El bandolero Wizard Me quedaría De la maíz antigua Esta Ahí abajo A ver si lo localizamos Y tal Uf, que esto está lleno de cosas De cofrecillo Y tal A ver ¡Vamos! Bandolero ¿Qué pasa? Que hay un muro Que no puedo Pasar Me ha fastidiado un poco Ahí, ahí Mira, al final lo he conseguido ¡No! Cofrecillo, ¿vale? Cuidado, no te caigas Bandolero ¿Algo qué? Vale Yo lo que quiero son los cofrecillos Además me da un poco igual Ahí tenemos uno De la magia antigua Seguramente Que tenemos que localizar A ver Un poquito de fuego Vale Vamos a poder pasar por ahí A ver Esperad otro poquito Que se hagan De día El amanecer O algo Eso espero Al menos Muchas veces Que nos No sé Si es de día O si es de noche A ver Supongo que ahora Hay que tirar para abajo A ver Lo de la magia oscura Esta La magia antigua Tengo que descubrirlo Así que Disculpad Y por la luz Y tal A ver Este no sé Cómo cogerlo De momento Y claro Hay que hacer lo de Lo de la magia antigua A ver Cómo lo hago Aquí Aquí Había que entrar por abajo Y yo he entrado por arriba ¿Vale? Pero bueno Es lo mismo Ven Y ahora hay que buscar Todo lo que brille Aquí Esto ya le ha dado mucho ¿Vale? Y un transeúnte Bueno Tiene que estar por aquí A ver si lo localizamos Localizamos Dice Y uno se ve un pimiento Otra vez para arriba A ver En algún lado Tienen que estar Ahí va sonando A ver Si lo localizo ¿Vale? A ver ¿Dónde están Los chismitos esos Tío De la magia antigua? No veo ni uno Son tres Por lo menos Así que Ahí hay uno A ver Hola ¿Qué tal? Bienvenido Ahí tengo uno Eso está por fuera Tío De la De la torre Ahí me da un cofre O dos Cuidado No te tires No te caigas Bueno Tenemos aquí uno Estupendo Venga A ver si puedo coger Los otros ¿Vale? A ver Aquí ha sido Por donde hemos saltado Antes No Yo creo que habrá Que ir ahí Me tiro ahí ¡Ole hop! ¡Uepa! A ver Por lo menos he cogido Un cofrecito El gorro de dormir Azul Y a ver Empezaría a subir Para arriba Supongo Por aquí Aquí no veo nada Ahí ha sido Donde hemos estado Antes Tío Por la torre ¿En serio? ¿En serio? ¿Puedes salir por aquí? A ver Entonces este de aquí Que tiene Un momentito Ya la luz No me hace falta A ver Un poquito de incendio Ahí estamos Para poder salir Al exterior ¿Vale? Aquí Escalerita Ok Vamos Cuidado A ver si podemos Coger Ahí el cofrecillo Este y tal Lo de la magia antigua Aquí tenemos otro Venga ¿Está todo? No Me queda uno ¿Eh? Como mínimo A ver Está sonando Tío Está ahí arriba ¿Eh? Está ahí arriba A ver Que me deje sacar la escoba Si no Vale Un poquito para arriba Míralo Aquí lo tenemos En la almena Lo tengo Bueno Un poquito ¿Vale? Ok Tenemos un poquito Más de magia antigua De esa Me ha quedado por ahí Algún cofrecillo Creo recordar A ver Este de aquí A ver Cómo lo podemos Averiguar No lo tengo claro No lo tengo Nada claro Venga Está ahí tío A ver si me da la entrada Por aquí Con la escobita Ahí Cómo que no tío Ah no Encima está por ahí Pero detrás Y no llego Desde aquí no llego Está de aquí De atrás De la almena Esta A ver Una manera Que podamos Entrar ahí tío Por aquí A ver Vuela Vuela Que vuela Ahí Hemos encontrado La zona Paloma Vuela Que vuela Un montón De objetos De manos Lo identificado Yo creo que ya estaría Todo lo de aquí ¿Vale? De esta parte Más o menos Bueno Muy bien Y ya para terminar Necesitamos otra ¿No? Otra cámara Que no sé Por dónde se entra La verdad Aquí Esta es la araña Esperemos que no haya Muchas arañitas ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué nombre? Lo cuidadoso Que eres tú Está guapísimo Está guapísimo el juego Me ha encantado Estamos ahí sacándole Los trofeos Y Intentar el El platino Muy bien Muy bien Pues nada Esta ha sido fácil Rebelde Ok Pues nada Más camarita Del tesoro Y como veis Por aquí Tengo un montón De cosas Yo lo que quiero Es alguna misión O algo más Alguna estatua De miguel Voy a tener que volver A A Howard O algo Pero bueno Todavía tenemos aquí Pruebas de Medlin Y un montón De De cositas Varias ¿Vale? Sobre todo De campamento Hay que liberar Un montón De campamentos Por aquí ¿Eh? Madre mía Tenemos tarea A ver Si puedo Cazar un Grafonderso Antes de irnos A ver Guarida de Grafond Vale Porque tenía Alguno Pero necesito Una hembra Ahí para Vale Tenemos aquí Uno Macho Que no sé Si me servirá Para que Tengo Esta es la nota Del cadáver Que encontramos Y poco más ¿Vale? Vamos a echar Vistazo Y el Grafond Para que lo veáis Para despedirnos Que puede estar Muy bien Venga Una tienda De esa ¿O qué, tío? Uno que vende ¿O qué? Sí Voy a echarle un vistacillo Primero a este hombre A ver si me vende Una escoba O algo Como tengo dinerillo A ver El rojan Plaza Voy a echarle un vistazo Voy a ver Pero parece que no Que no tiene nada De lo que yo quiero ¿Vale? No Tío, no es nada Nada O sea, la voy Quiando yo ahí En mi casa ¿Vale? Así que no No necesito Podemos ir vendiendo Cosita Este del 39 Pero lo voy a vender Este también Borro de hechicero De pantapájaro Este también Solo me quedo Los no identificados ¿Vale? Lo demás Los vendo todos Quedaría con los legendarios Nada más Todos estos los tengo ya ¿Vale? Este equipamiento La capa curtida Entre ojos Aquí Ya casi 20.000 No está mal Este también Este también Ese no Este sí Este también Nos damos un poquito de dinero Pero bueno Ahí vamos Es de la tienda errante Nada, hombre A ti Vámonos Por aquí Vamos a hacer aquí Un Aquí A ver si veo globito O algo Mira eso El esqueleto Ahí de dragón Ahí abajo A ver Si podemos Cazar Alguno Un grafo Onde está Costa de Clackmar Ahí vamos Ahí vamos Una prueba de Merlin Que ya superé Ya veis aquí Los Sí, sí Tenemos uno Chavales Tenemos uno Ahí abajo está Venga Vamos a domarlo Vamos a domar Lo que viene Bueno, bueno Empezamos bien Una tentaculilla Por ahí A ver Una piedrecita Por ahí Para el amigo ¿Dónde está? Que no lo veo Pues toma Pedrulo Me viene Ay, ay, ay Toma Hombre Toma 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 Huele, eh Toma Toma No, ya Robarde Ay, que viene Bueno, bueno Que galletas Me ha pegado Guau, guau, guau Chaval La verdad es que no lo veo Cuidado Guau Como pega, tío Venga Guau Tento hacer el incendio Y pues no había manera Ahora sí Vale Y ya no Sí, ya lo tengo ahí Vale Tranquilito, ¿no? Venga A la saca Ok Y ahí estaría capturado Claro que no Si me cae bien Después de todo Le quitamos esto Mirad los cráneos Y todo, ¿vale? Como se pone aquí el grafón Se pone tierno de comer Humanos y de todo Jejeje Muy bien Pues vamos a ver Ok En inventario A ver si me ha tocado Una hembra No Pues nada Otro macho, ¿vale? Espero que el que tenga En la casa sea Sea hembra Llevo dos machos Pues nada Aquí estaría De acuerdo El directito de hoy Pues nada Peñita Un saludito para todos Nos vemos en la próxima Bye Feliz viernes Y feliz fin de semana Para todos Chicos Chao, chao Y chicas Feliz día de la mujer Por supuesto Bye Feliz día de la mujer Zé Pero Chicos olduğu Zé Centro Zé Cadre Zé Zé facing Zé 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 Gracias.